No piensas que ya no soy todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que vuelvo a tu inocencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nacido para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí fue lo escondido para levantarte Te amaré, te amaré y cuidaré Y te protegeré y te protegeré Y yo aquí fue lo escondido para levantarte 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 No llores ni No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narco, tu coro es por mis penas Si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya Olví a esto, de verdad te lo pido Si te amo Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente Adolescente